¡Soy de adelante con GESA! Luego de 30 fechas jugadas y una gran expectativa, Bucaro se convirtió en el mejor de la Liga DirecTV durante el segundo semestre de este año. Su triunfo se materializó con la Copa que lo coronó como el mejor equipo del país. Pero, ¿por qué es importante para esa este triunfo? Nosotros consideramos que esto es una vinculación publicitaria que llevamos hace muchos años y que así como hoy ganamos, el año pasado pues no ganamos, pero que nosotros nunca perdemos la fe en nuestro equipo. Nosotros nacimos casi que con Bucaros y hemos llevado esa trayectoria muchos años, entonces pues nos alegra cada triunfo de ellos que nos puedan brindar. De alguna manera nos han apoyado bastante y les agradecemos de verdad de todo corazón y gracias por todo el apoyo. Por eso Bucaros, el equipo más veces campeón, durante su retorno a la Ciudad Bonita tuvo un caluroso recibimiento de parte de los trabajadores de esa. Pero, ¿cómo fue su visita a la empresa? Estuvieron aquí con el equipo directivo. Realmente fue muy chévere tener muy cercano a jugadores muy importantes como los americanos que estuvieron en el torneo. Aquí en las oficinas causó un revuelco total de todos nuestros trabajadores queriéndose tomar fotografías con ellos. Tengo un gran sentimiento. Me encanta la toda la jornada que estuvimos haciendo, desde el primer día, hasta el primer juego, hasta el último juego. Fue un momento increíble con el equipo y la campeonata lo hizo aún más mejor. Fue el hilo en la caca. Son personas muy sencillas como cualquiera de nosotros y el compartir con nosotros nos hizo sentir chéveres porque sabemos que también son deportistas y en el caso mío, que yo soy una deportista, pues me gustaba que ellos estuvieran haciendo como esa labor con nosotros. Y es que durante este festivo acercamiento, los trabajadores y contratistas de la empresa tuvieron la oportunidad única de compartir con los jugadores y escuchar sus experiencias durante el torneo. La bienvenida que hicieron acá en la empresa fue muy bonita. Trajeron todos los integrantes, compartieron una tarde con nosotros, tomándonos fotos con ellos, compartiendo el triunfo, el trofeo que les dieron. Es un espacio bonito, un espacio de esparcimiento que nos permite sentir ese triunfo cerca porque fue muy bueno, digamos, fue una carrera limpia. Y es que Búcaros es un gran ejemplo del apoyo de EES al deporte de la región, siendo una empresa que año tras año se vincula publicitariamente a este tipo de competencias que representan sano esparcimiento para las comunidades de su zona de influencia. Por todo esto, EESA se anotó un nuevo hit con el recibimiento del equipo Búcaros de Baloncesto en sus instalaciones. A que EESA no te la sabías.